Conversamos esta noche con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas noches. En el primer programa de la temporada, además, así que... Me parece muy bien, pues. Muchas gracias por inaugurar, por permitirme inaugurarlo. Veíamos recién lo del despliegue de las Fuerzas Armadas en el Norte. Usted hace rato que venía pidiendo esto, lo conversamos en más de una entrevista, pero hay varias dudas sobre la implementación. Le quiero preguntar primero por la señal y después por lo que está pendiente. Bueno, primero yo creo que yo estoy contento de que se haya hecho y además que se haya tomado las riendas de este asunto, la Ministra del Interior, que se haya preocupado también de incluirlo en la ley, en la reforma constitucional sobre defensa de la infraestructura crítica, y que el Ejército finalmente, a pesar de las mismas dudas que muchos tenemos, haya reaccionado bien, porque en realidad esto es una tarea de defensa de nuestra frontera, de la integridad del país, y eso es una tarea que es de las Fuerzas Armadas, aunque no siempre es una cosa militar. O sea, no se trata de que van a andar agarrando a tiros a cualquiera que va cruzando la frontera. Van a tener que estar mejor preparados, exactamente. Pero ya partió y es una buena cosa que haya partido. Sobre las dudas, las reales facultades que va a tener las Fuerzas Armadas para controlar, porque algunos dicen que es más disuasivo que nada esto. Bueno, es disuasivo, porque usted imaginará que cuando alguien trata de pasar la frontera, ya hay unos militares que están ahí, lo más probable que se los tomen más en serio. Pero yo diría que también la actividad, ellos tienen primero porque tienen que pedir documentos, ellos pueden pedir documentos a los que vienen pasando, ellos pueden detener y tienen que poner la disposición de las Fuerzas Policiales que son las que están a cargo de procesar este asunto, carabineros o la PDI, sobre todo. Pero tienen bastantes atribuciones, antes solamente hacían vigilancia, o sea, veían que iba pasando un grupito y llamaban por teléfono a carabineros, esa no era la idea. Hoy día no, hoy día ellos van a poder hacerlo, yo creo que lo van a hacer bien además. Ahora, van a pedir identidad que muchos de ellos, sabemos, no portan, vienen indocumentados, hay bandas que se dedican a... Los atajan y los mandan de vuelta, por lo que está claro. Ahora, usted sabe que de ahí en el límite usted mismo lo ha planteado más de alguna vez, sobre todo desde Bolivia, no hay mucha colaboración respecto a este tema, también estás esperando que esos migrantes sigan hacia la frontera. Ahora, el límite es un pedazo de tierra, usted está parado en el límite, dice ya no entra, aquí no entra nadie y no entra, o sea, esta cosa que ya pasó la frontera no es tan real, ciertamente algunas veces van a descubrir algunos que ya cruzaron la frontera, eso va a pasar, esto no es infalible, pero creo que por lo menos estamos iniciando un control, algo que debería haber ocurrido, Álvaro, antes. El otro día me acordaba cuando pasó en Estados Unidos esto de los globos, de los globos que circulaban por el aire, bueno, aquí nuestra Fuerza Aérea está a cargo de preocuparse de que esos globos no entren, y de la misma manera la Marina está a cargo de preocuparse de que por el mar no entren, entonces yo no entendí nunca por qué razón el ejército no podía estar ocupado de eso. Hablemos del cambio de gabinete, si va a haber cambio de gabinete, que sea luego, le sugería usted al presidente hace unos días, ¿por qué? Le puedo confesar algo, yo he cambiado un poco de opinión, me han echado dudas. A ver, ¿por qué? Porque como se exhermó esta cosa del Consejo Constitucional y las listas de candidaturas y todo esto se politizó bastante, a pesar de que van a elegir gente para escribir la Constitución, entonces el riesgo que existe es que la elección arroje algunos resultados y en función de esos resultados también empiecen a pedir de nuevo cambio de gabinete y no se puede cambiar de gabinete cada dos meses, pues. Si la elección de constituyentes es el 7 de mayo, por eso que yo, bueno, por lo tanto, claro, con mayor razón, si el presidente quiere cambiar de gabinete, que lo haga luego porque va a tener dos meses ese gabinete para desplazarse, para desplegarse, y si no, que lo haga después del 7 de mayo, pues. Sí, que es la tesis de Camilo Escalona, ¿no? Bueno, entiendo que algo ha dicho Camilo sobre eso también en estos días, pero es lo que yo pienso, porque realmente el riesgo es que se haga un cambio constantivo de gabinete y dentro de dos meses empiece nuevamente la grilla, como se dice, para ver si cambian ministros otra vez. Además, no es tan importante el cambio de los ministros. Yo, francamente, no, si tuviera, yo no, naturalmente esto lo decía el presidente, pero se habla de cambio de gabinete de manera genérica, y en realidad aquí lo que se quiere es que haya más equilibrio en las regiones y en las instituciones, más que a nivel de ministerio. ¿Seremi y subsecretaría? Exacto, exacto, Seremi, subsecretaría, servicios, etc. Aquí pasa mucho que hay gente del mundo del socialismo democrático en regiones en que somos dominantes, o sea, nosotros, por ejemplo, los dos senadores de Valdivia, dentro de los tres senadores de Valdivia estuvimos a punto de elegir a dos, ¿no? Bueno, faltó muy poco para elegirlo y, sin embargo, tenemos dos diputados allá, y, sin embargo, no tenemos mucha participación en el gobierno. A mí me pasó en Arica, que una dirigente del partido que fue a proponer sus nombres, porque conoce a toda la gente allá en un área, le dijeron que esa seremía era de apruebo de dignidad y, por lo tanto, no iban a haber nombramientos que fueran de otros partidos. Entonces, esas cosas son las que hay que corregir, más que el cambio de gabinete. Más cambio de ministro, usted diría más equilibrio a nivel de... Más equilibrio, exacto, para que podamos trabajar juntos, porque si vamos a forjar una sola coalición eventualmente, eso se hace trabajando juntos. Oye, Senador, volviendo a la fecha, pese a que usted estaba cambiando de opinión, me contaba, el presidente ya reagendó el consejo de gabinetes. Muchos dicen que con esto ya parece inminente. Es posible, es posible. No, yo estoy diciendo, mire, si yo a mí me parece bien que lo haga pronto, si lo quiere hacer, pero dejo en claro una vez más. Mire, yo he estado en varios gobiernos y el cambio de gabinete es la actividad más solitaria del presidente. Eso lo decide él y lo hace él. Bueno, algún par de personas para que lo ayuden a juntar los nombres y a concordar, o con los cuales pimponear, como se dice, que te parece este, que te parece el otro, pero finalmente lo hace él. ¿A usted le tocó ser esa persona? A mí me tocó, sí, que le va a ser presidente del Lago formada en su gabinete con el ministro del interior, efectivamente. Entonces, primero, yo tenía que enterarme si me estaba dejando a mí o no, y después me llamaba para que me fuera a reunir con él. Pero las decisiones las tomaba absolutamente todas él. ¿Es buena esa fórmula con el ministro del interior? ¿Perdón? ¿Es buena esa fórmula? Yo creo que sí, que lo es. Ahora a Piñera le gustaba hacerlo con... Bueno, a Piñera le gustaba hacerlo solo, lo hacía con Piñera. Pero a otro presidente, por ejemplo, el presidente Frey lo hacía con algunos miembros de su gabinete. Michel Bachelet también lo hacía con algunos consejeros. Es generalmente, pero no son gente para decidir, aunque sean gente de algo nivel. Son gente más para que el presidente coteje algunos nombres con él y le diga ¿Qué te parece este? ¿Qué te parece el otro? Uno de los ministros senior, sacándose también, Elistro Montes dijo que había que afirmar el equipo. Entonces muchos dijeron, anda en débil el equipo, entonces. Mire, yo no creo que haya que afirmar. Yo no sé lo que quiso decir, en realidad, un poquito críptico. Carlos Álvaro de los conejos no se sabe muy bien. No se sabe muy bien. A veces él dice este tipo de frases. Yo creo que hay que solidificar el equipo, creo que significa darle más, crear una mejor relación. Pero repito, como dije alguna vez en este mismo programa, es una de las tareas centrales del presidente de la República. Las presidencias se evalúan también por la calidad del personal que el presidente ha desplazado de los ministerios. ¿Ha presionado mucho los partidos al presidente? Había como una corriente de opinión de dejarlo un poco más tranquilo. Yo pienso lo mismo, que habría que haberlo dejado mucho más tranquilo y que tome sus decisiones. Finalmente ya tuvo un cambio de gabinete y este parecía prometer ser muy grande. Pero la verdad es que, mire, es siempre igual. O sea, empiezan los partidos, la gente a hablar, los diarios, la prensa, etc. Y en un momento determinado el presidente decide hacerlo y llama a sus equipos y simplemente lo hace. Ahora, ¿este cambio debería ser amplio o acotado a ministerios sectoriales? Mire, yo creo que va a ser más bien, si fuera, yo no sé, el gabinete, porque estamos hablando, repito, yo para mí, es más importante subsecretarías y servicios, ¿no? Pero yo creo que va a ser más sectorial. En el sentido que si fueran ministros, serían ministros a cargo de carteras con un determinado tema, ¿no? No ministros generales como secretario de la Presidencia, ministro del Interior, en la ministra del Interior, no, eso yo creo que eso ha estado funcionando razonablemente bien y no creo que haya intención de cambiarlo. Ahora, la canciller es una de las cartas que más suena en términos de salida, digamos. ¿Usted la defendió hace algunos días? ¿Se han ensañado con la canciller? De manera muy injusta, en realidad, a mi juicio, porque yo creo que ella lo ha hecho bien, ya ha entregado resultados. Yo quiero hablar de uno, el tema principal que le han metido ahí. El TPP no se votó en la época de Piñera, en los tiempos de Piñera, porque no estaban los votos. O sea, si nosotros hubiéramos votado, éramos tres o cuatro de gobierno, digamos, de oposición en ese momento. Había mayoría de tres en el Senado, éramos 53 contra 47 contra 47. Tres estábamos dispuestos a votar, a favor. Y por lo tanto, estaban los votos, aparentemente. Pero nosotros no teníamos ninguna certeza de que los senadores de gobierno iban a votar en contra, porque iban a votar a favor, porque estaban muy presionados. O sea, había una presión completamente falsa, completamente equivocada. Pero la idea era que no se aprobara. Y había temor a las manifestaciones, a que se paralizara el país. Entonces alguien se pregunta, bueno, se aprobó el TPP y no hubo grandes incidentes, y no hubo ningún problema. Quiere decir que alguien actuó de manera que eso no ocurre, que no hubieran problemas. Actuó calladamente y finalmente se votó cuando ella quiso que se votara, no antes que ella quisiera que se votara. No se hicieron grandes discursos, ni mucho menos, y salió. El acuerdo con Europa, todos gritan, el acuerdo con Europa, ahí está suscrito, ya está hecho el acuerdo con Europa. Pero ¿y el caso de la filtración, por ejemplo? Es que yo creo que, miren, lo más, sí, lo único que realmente tiene un pero, está el tema de Claudio Grossman, pero es una decisión presidencial también. O sea, lo postulo, no lo postulo, es decisión de él. Yo diría que lo único que realmente fue, es bastante difícil de, casi de aceptar, porque el tema de la filtración. Porque no es que se filtre algo, no sé si a usted le ha pasado, y yo el otro día nomás le mandé a mi jefe de gabinete siete mensajes que me había mandado alguien y me respondieron del sitio, del chat de fútbol que tengo. ¿Me equivocaste? Me toca yo. Entonces, eso puede pasar, o sea, yo le mandé por error algo a alguien, eso a cada rato ocurre. Pero por qué grababa, yo no tengo entendido, yo todavía no entiendo por qué se grababa. ¿Usted fue creciente? Yo creo que fue un error gravísimo, la persona que tuvo la culpa lo pagó. Yo estoy casi seguro, no tengo ninguna razón para dudarle que la canciller no tenía la menor idea de qué estaba siendo grabada. ¿Debería castigarse al PPD, como piden algunos en la conformación del gabinete, por esto de las dos listas? No, ¿por qué? Porque si son dos listas de gobierno. Si son dos listas de gente que apoya al gobierno. Oiga, yo le pregunto, yo tengo algunos colegas, como mi amigo Pancho Buenchumilla, por ejemplo, gran senador, yo a Jasna Proboste, muy buena senadora, gente de la democracia cristiana que está apoyando al gobierno de Gabriel Bochumilla, ¿por qué se los van a castigar? No, yo no estoy en absoluto, más bien, no es que no me, estoy absolutamente en desacuerdo, aquí hay dos listas que apoyan al gobierno y ojalá el día de la elección no se equivoquen cuando sumemos. Vamos a sumarlas las dos, no vamos a sumar una, no vamos a sumar las dos. Ahora, la DC no está en el gobierno, pero el PPD es hipo. No, no, pero la DC, estos son senadores que han apoyado al gobierno, los senadores, es lo que estoy diciendo, los locales yo estoy hablando, han apoyado al gobierno, han apoyado con mucha sinceridad, yo tengo una, yo presido una comisión de seguridad pública, hemos aprobado una cantidad de proyectos, hay entre paréntesis, que ha habido mucho apoyo de todos, pero yo parto que parto de la base que tengo mayoría, tengo mayoría y uno de los tres de mayoría es Francisco Buenchumilla. Entonces, no, nosotros tenemos una, con esa gente también alguna obligación, y decir que se apartaron del gobierno es un error. Yo siempre pensé que, ojalá, ojalá tuvieras una lista única, política, pero también había alguna ventaja en no tenerla, en el sentido que hay gente que está hacia el centro, que no va a votar por el social, no habría votado por el socialismo democrático, es la misma lista que la prueba de dignidad. Y hay gente de izquierda, mucha gente importante que apoyó al presidente Boris, pero que probablemente no habría votado por la lista de la prueba de dignidad socialista, por si estuvieran ahí el PPD o el Partido Radical o la democracia cristiana. Entonces, yo creo que esto tenía sus pros y sus contras, ocurrió como iba a ocurrir y ya, bueno, ya fue, pero... Y vamos a ver el resultado. Y que no sería que hay que castigarlo. Si alguien dice que hay que castigarlo, eso quiere decir que las cosas no están bien, pues. ¿Cómo es posible? Ya, vamos a ver qué pasa el 7 de mayo, senador Insulza, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, que estén bien, gracias. Que estén muy bien.